Soy yo la melodía del trenero, los mismos que viajan para pintar nuevos modelos Interraíles, cicatrices por el cuerpo, son la prueba de que sigo dando guerra en el juego Yo, cuánto tiempo hace ya del primer track, los primeros vagones, las primeras canciones de rap Hoy sigo escupiendo graffiti al micro, hablando de las calles arropadas por delitos Media parte de mi vida haciendo esto, hablo de destrozos en trenes y metros De calabozos, del respeto entre nosotros, de kilómetros en carreteras para a veces comernos los mocos De los pocos que quedan reales, de los raíles, de los locos que pintan por las ciudades Y de los túneles oscuros con ratas, de chavales que viajan con objetivos fuera de sus casas De lo que pasa si te pillan, de jurados 24 horas sentados en sillas De chavales esperando el momento oportuno, de lo que pasa en el andén cuando cambian de turno Y de reventarles puertas, de situaciones tensas, de lo que cuesta entrar a veces sin que no te vean De triunfos y odiseas, del tiempo que perdemos por pasión hasta mierda Sigo igual de enfermo, sigo igual de enfermo, sigo igual de enfermo que antes, ya lo sabes Persigo modelos por el mundo que no tenga nadie Viajo a ciudades durmiendo en las calles Por el grafite he conocido grandes amistades Con el dinero justo, con lo puesto de ropa La mochila llena, botes reventando Europa Hoja tras hoja, hablando de mi vida Cantando pasa gente que con esta mierda se motiva La mochila llena, botes reventando Europa 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 La mochila llena, botes reventando Europa